Má ¿En qué se parece? ¿En qué se parece? Zen A Perú ¿En qué? En que ambos perdieron Todo en Rusia No, no, no se rían No, no, no se rían No se rían No se rían No, 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 no se rían ¡Eh! 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 No se rían, no se rían No, 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 no Vamos a parar acá No, no, no Vamos a parar acá Alerta roja, alerta roja ¿Qué mierda está pasando acá? Para tu información No terminó en Rusia, ya Terminó acá Así que tu chiste no da risa, ya Así que tu chiste Te lo mates al poto, ya ¿Eh? Ya no da risa tu chiste ¿Eh? Doxia, lo voy a doxiar ahorita Bueno, lo voy a doxiar Se cagó Lo voy a doxiar No la ruido No, nos dice